El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Serviotulio Castaños Guzmán, expresó que confía en que el país pueda dar respuesta adecuada a los casos de violencia de género que cada día evidencian estadísticas preocupantes. Entiende que urge la aprobación de políticas públicas eficientes para enfrentar este mal. Este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este es un día solemne y desde fin expresamos nuestra esperanza de que el país pueda dar respuesta adecuada a esta penosa realidad. Castaños Guzmán resaltó que la lucha representa una tarea a largo plazo y que tanto el Estado como la sociedad deben trabajar en conjunto para poder lograr cambios significativos estructurales a propósito de la celebración del Día de la No Violencia contra la Mujer.